Hola, soy Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y este es un mensaje para la ciudad de Puerto Alegre. Una ciudad hermana, una ciudad que ha sido ejemplo durante muchos años y que además ahora tiene la posibilidad de tener a Manu Dávila como la próxima prefeita. Una mujer también que para nosotros es fuente de inspiración, además de una amiga muy querida. Así que este mensaje es para deciros que necesitamos que Manu sea la próxima prefeita porque necesitamos ciudades hermanas con las que tejer redes de amor, de solidaridad, para poner la vida en el centro, para defender la sanidad y la educación pública, para defender nuestros niños y niñas y su futuro, porque ahora es el momento de que el amor gane al odio.